En este vídeo, aprenderás cómo bloquear a alguien en Messenger sin que lo sepan. Esta es una excelente manera de deshacerse de alguien que lo ha estado molestando para proteger su privacidad. Bloquear a alguien en Messenger es fácil y toma solo unos segundos, así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final. Para aprender cómo comenzar, primero abra su aplicación de mensajería y toque el ícono de su imagen de perfil en la esquina superior izquierda de la pantalla. Una vez que esté en esta pantalla, desplácese hacia abajo y toque privacidad. Como puede ver, la segunda opción es cuentas bloqueadas, así que continúe y toque eso. Actualmente no tengo a nadie en mi lista de bloqueo en Messenger, así que si desea agregar a alguien a su lista de bloqueados, toque este icono en la esquina superior derecha de la pantalla y luego puede buscar una cuenta que le gustaría bloquear. Después de eso, toque bloquear mensajes y llamadas. Al seleccionar esto, solo bloquearás a esta persona en Messenger y no te afectará si eres amigo de esa persona en Facebook. Y luego toque listo en la esquina superior derecha de la pantalla para bloquearlo sin que ellos lo sepan. Así que eso concluye este vídeo. Si tiene alguna pregunta sobre todo este proceso, hágamelo saber en la sección de comentarios a continuación. Y si este vídeo te ayudó, por favor dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por ver y tener un buen día. Gracias por ver el vídeo.